Concientemente espera el boy, thank you, no a mí Y dio mi clamor Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, mamá Gracias, señor, por cuidarme, no me dejaste solo Tú me cuidaste cuando mi alma estaba en el lodo Yo sé que a veces me comporto como lo hacen todos No soy igual, pero es que a veces me dan con el codo Yo veo a mi maíz todos los días, orando en su lecho La situación está difícil, pero pongo el pecho Mi corazón está bien duro por lo que le han hecho Y estoy cansado de quedarme pensando, mirando pa'l techo A ti no soy un rey, pero para mi maíz Yo brillo más que las estrellas El día que muera mi maíz Le tengas que decir bahí Yo no puedo vivir sin ella A ti no soy un rey, pero para mi maíz Yo brillo más que las estrellas El día que muera mi maíz Le tengas que decir bahí Yo no puedo vivir sin ella Adiós a todos mis fans, a todos los que están Desde que escribí mi primera canción, el Matatán Por eso tengo mi gang Profeta como el can Buscándome el pan Ya yo cruzo el Jordán Ya yo me puse la 10 y no se iba el derrama Por eso escribí este álbum antes de la fama Muchos no te dan la mano, después te lo mamán Mientras estaba en el desierto Como el ciervo clama Como el ciervo clama Pa' ti no soy un rey, pero para mi maíz Yo brillo más que las estrellas El día que muera mi maíz Le tengas que decir bahí Yo no puedo vivir sin ella Pa' ti no soy un rey, pero para mi maíz Yo brillo más que las estrellas El día que muera mi maíz Le tengas que decir bahí Yo no puedo vivir sin ella Yeah, 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 yeah No te dan de humilir Yeah Espera Creo que es tiempo de estar enfocado y Dedícate a las más de cada quien Enfócate y piensa en ti, cabrón Ventele pa' todo el mundo Amén